Medios ingleses apuntan que el Fulham estaría analizando la venta o préstamo del costarricense Brian Ruiz. El equipo está dispuesto a cederlo para que recupere su nivel y luego regrese al club. Y varios equipos ya han mostrado interés por el volante nacional. El Anderlecht se suma al Cagen de Bélgica, además el PSV Eindhoven y el Twente de Holanda. También el Olympique de Marsella y el Newcastle en inglés son parte de las opciones. Sin embargo, el Fulham también ha dicho que si algún equipo está interesado en pagar la ficha del Tico, podrían dejarlo ir, pero por la suma de 13 millones de euros.